Ay calavera Catrina Si quieres hacerme mal, no me permitas que cante Si quieres hacerme mal, no me permitas que cante No me permitas que cante porque te alejo maldita Si en cada palabra escrita más fortalezco me aguante No me importa que elegante te vistas para atraerme Puedo hacer que no tenerme te produzca siempre enfado En tu espejo desdichado, lo juro, no vas a verme En tu espejo desdichado, lo juro, no vas a verme Lo juro, no vas a verme hoy, por lo menos lo juro No entraré en ese oscuro cajón con mi cuerpo inerme Después ya vas a vencerme cuando yo quiera calaca Me clavarás esa estaca que se le clava al vampiro Pero hoy la pata no es tiro, mejor retírate flaca Pero hoy la pata no es tiro, mejor retírate flaca Hay calavera, Catrina, en tu sombrero adornado Se nota que estoy margado y hasta el cuero se me enchina Es decir, ya pido esquina de tu acechanza constante De tu decisión tajante, de tu poder infernal Si quieres hacerme mal, no me permitas que cante Si quieres hacerme mal, no me permitas que cante Si quieres hacerme mal, no me permitas que cante Ay, la 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 Ay, la 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 Gracias por ver el video.